Bueno chicos, la razón por la que estoy haciendo este video es la siguiente Como algunos saben, me he dedicado también a algo de mi tiempo libre, a mi otro canal Pero a la vez algunos se preguntan, oye, que contenido es este canal, este canal de que contenido es Y bueno, ahora si, vamos a hablar Voy a pasar algo de contenido al otro canal Pero que contenido, bueno En el canal de Bell, que es en este que le estoy hablando Este, voy a subir lo siguiente También voy a poner otro cuadro donde va a aparecer mi canal, el segundo Y voy a poner en primero el primer canal y en segundo el segundo canal En el de Bell se va a quedar el contenido de Miraculous En el segundo se va a quedar el contenido de Zootopia En el de Bell FanDub se va a quedar Starco En mi segundo canal se va a quedar las parodias de Miraculous En este canal se va a quedar las parodias de Hora de Aventura En el segundo canal se van a quedar las parodias de Un Show Mas En este canal se van a quedar opiniones de canales Y en el segundo voy a hablar de lo que este soy yo En este canal se van a hacer FanDubs de Juegos Y en el segundo voy a hacer Gameplays y Tutoriales Ah, por cierto, también en este canal se van a subir FanDubs de Yuri Oye, ¿qué quiere decir si en este canal se sube Yuri? Bueno, muy fácil En el otro canal se va a subir videos y FanDubs Hentai y Yaoi Y también en este, en el segundo canal voy a hacer críticas y teorías Y lo que todo el mundo conoce son mis bromas Y por cierto, si estos canales triunfan en un futuro Voy a subir, y si, tambores por favor Voy a subir cómics de Undertale Pero si el segundo canal, eso sí Llega a 200 subs En esta semana Voy a subir el ¿Qué les parece? 5, este, FanDubs ya hoy En dos semanas Eso va a ser la meta Si se llega al otro canal 200 subs Bueno chicos, eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado el video Like si te gustó Y nos vemos hasta el siguiente video ¡Gracias!